Buenos días Ernesto, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de dirigirnos al pueblo salvadoreño para comentarle todo lo que hemos hecho como Ministerio de Agricultura y Ganadería en apoyo a nuestro sector. Estamos cerrando un mes de mucha actividad para el MAG, hemos hecho diferentes actividades en pro de todos los sectores del agro para cumplir, Ernesto, con la orden del presidente que es promover producción local para garantizarle al pueblo la seguridad alimentaria. Hablamos entonces que en perspectiva vamos con un ciclo agrícola positivo para el país. Hasta el momento de acuerdo con un informe que recibí recientemente el viernes de parte del Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria me notifican que el crecimiento de las plantas específicamente de maíz lleva un desarrollo favorable ya están en una etapa de dobla en la zona occidental, en la zona central y paracentral y ya logramos abrir algunas mazorcas y hemos determinado que el tamaño de los granos es satisfactorio y también hay un buen llenado de las mazorcas. Así que podemos esperar que la producción, si todo continúa igual, va a ser alta. Concentrándome un poco en el tema del maíz, vamos a tener una buena producción de maíz. Vamos a tener una buena producción de maíz, Ernesto, todavía es muy temprano para poder decir una cantidad o un porcentaje. Sin embargo, el desarrollo físico de los cultivos va bastante bien. Ahora, sabemos que el invierno, como puede ser el mejor aliado, puede ser también un mal acompañante. ¿Cuál es la valoración que se puede tener a estas alturas del invierno? Hasta el momento, como vamos, no hemos identificado pérdidas en los cultivos que sean de significancia. Hubo algunos daños, obviamente, pero con un manejo técnico fue posible recuperar las siembras de tal forma que hasta el momento no tenemos reportes de pérdidas por lamentar y esperemos que todo continúe igual de aquí en adelante. Todo esto surge, a partir de lo que conversamos en programas anteriores, Ministro, de una estrategia para poder lograr un incremento en la producción agrícola. Sí, como Ministerio les comentaba, hemos hecho en este mes de agosto una serie de acciones para fomentar la producción local de varios, de todos los rubros del agro. Por ejemplo, estuvimos recientemente en Acajutla, carnetizando a nuestros pescadores. Recordemos, esto les permite a ellos tener una pesca, una actividad pesquera regulada y normal. También les permite ser beneficiarios de la eliminación del pago del fobial, que si eso lo sumamos con el subsidio que el gobierno nos entrega a todos los salvadoreños cuando compramos nuestro combustible, estamos hablando de más de un dólar de ahorro por parte de los pescadores. Me decían los mismos pescadores de la zona de Acajutla, cada vez que ellos salen a sus actividades de pesca, están consumiendo entre 150 y 200 galones. Es decir, que cada vez que ellos salen, con este beneficio de ahorro del fobial, se están ahorrando 200 dólares, lo cual va directamente a impactar el bolsillo. Entonces, eso es para los pescadores. Hicimos también en Oriente entrega de recursos para productores de hortalizas, de frutas, de miel, de aves, a través del programa Rural Adelante. Entonces, entregamos un total de más de 500 mil dólares en beneficio de unas 35 organizaciones que ahora ya pueden hacer sus emprendimientos. Pero no solamente es la entrega de la plata, sino también en eso se les da capacitaciones técnicas, capacitaciones administrativas para que puedan llevar adelante el negocio y en el futuro poder funcionar sin apoyo del gobierno. Por parte del café, hemos entregado plantas de café para renovar el parque cafetalero. Hemos entregado también recursos para que ellos puedan adquirir pesticidas, puedan adquirir insecticidas, herbicidas y también fertilizantes para que podamos promover la producción, mejorar la productividad de café. Una entrega bastante considerable de insumos agrícolas. Ha habido una entrega considerable. Logramos terminar también el programa de entrega de paquetes agrícolas. Ya finalizamos. De alguna manera, superar todos aquellos problemas que se presentaban en el pasado con relación al censo, incluso también a la actividad delictiva, de la cual en algún momento se conoció de algunas detenciones, también por la venta de estos productos que son para familias necesarias. El programa de entrega de paquetes tuvo cambios significativos. Hemos logrado mejorar el acceso por parte de productores reales al programa y eso es algo beneficioso para la población. Pero también hicimos adecuaciones en el sentido de incluir nuevos componentes al paquete agrícola. Entregamos, además de la semilla y el fertilizante foliar, entregamos tratadores de semilla, fertilizantes foliares y eso va a permitir mejorar la productividad del sector maíz. Además, hicimos una entrega coordinada con las diferentes alcaldías, lo cual nos permitió hacer procesos, digamos, expeditos, rápidos, sin mayores complicaciones para los beneficiarios, que antes tenían que hacer largas colas y además transportarse a largas distancias para ir a retirar su paquete, algo que se ha mejorado. Pero, además, gracias al apoyo de toda la población, logramos contener prácticas que en el pasado habían afectado este programa, como el hecho de algunos beneficiarios que vendían su paquete en lugar de utilizarlo para la siembra y otros establecimientos de comercialización que se prestaban a comprar y revender ese producto. O sea, estos centros de distribución los entregaban, ¿sí?, el paquete y estos los vendían. Es correcto. Se los vendían a un agroservicio y ese agroservicio subía el precio. Logramos hacer detenciones y eso, pues, obviamente tuvo un efecto positivo en el resto del país y ya no tuvimos necesidad de volverlo a hacer. Al final, lo que se busca es lograr lo que conversábamos al inicio de nuestra plática, que es precisamente elevar la producción agrícola, ¿no?, y especialmente local. Usted me decía local, pero me gusta mucho el término de local por el hecho de que ha sido uno de los grandes, digamos, bemoles que ha tenido precisamente en nuestro país cuando se habla de que prevalece más la importación de productos que la producción y atender precisamente la producción agrícola. ¿Estamos hablando de que ahora la prioridad es nuestro productor local? Estamos hablando de que el objeto del Ministerio de Agricultura es garantizar que se produzca suficiente cantidad de alimentos para el consumo local, es decir, vamos a buscar la forma de sustituir importaciones. Y lograr, obviamente, la seguridad alimentaria de los salvadoreños. Correcto. Cuéntenme un poquito, escuché decir recientemente sobre la vigilancia que se le estaba dando por una alerta por langosta voladora. ¿Cómo está esta situación, ministro? En realidad, lo que ha sucedido es que el Ministerio de Agricultura y Ganadería realiza constantemente monitoreos. monitoreos en los territorios donde tradicionalmente ha habido brotes de langosta. Las langostas son una plaga que permanentemente se encuentra en nuestro medio y lo que debemos buscar es evitar que estas plagas se multipliquen y dañen la producción. Gracias a estos controles y ahí vemos en la zona de San Vicente es donde principalmente se han encontrado estos brotes de esta plaga. Hasta el momento no hemos encontrado nada que nos ponga en alerta. Sin embargo, el Ministerio de Agricultura cuenta con un plan en el caso de que tengamos necesidad de activarnos y buscar la forma de contener un brote de langosta pues estamos capacitados para hacerlo. Pero de momento ni en nuestro país ni a nivel internacional tenemos ningún tipo de alerta. Ok, ministro. Este tema relacionado con los productos que nosotros tenemos en el mercado han sufrido algunos cambios precisamente en el tema de precios. Lo he visto muy activo también con la defensoría del consumidor. Puede tener un poquito esa, digamos, inspección y sobre todo también esa vigilancia que debe en algún momento mantener fijos los precios en su momento de la cadastra básica, ¿no? Estos productos agrícolas. A partir del anuncio del presidente de las 11 medidas que van tendientes a contribuir a reducir el impacto de la inflación mundial de insumos y alimentos nos activamos junto a la defensoría del consumidor para hacer una serie de inspecciones en los diferentes mercados mayoristas minoristas importadores y otros actores del mercado que se dedican a la comercialización para garantizar garantizar que ningún actor en estos momentos de crisis trate de aprovecharse de la situación y dañar de una manera injusta el bolsillo de los consumidores. Gracias a esas inspecciones la defensoría del consumidor con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería ha logrado llevar 55 casos a los tribunales de los cuales 35 están en este momento en proceso de juicio esa es la información que nos ha facilitado el presidente de la defensoría del consumidor y como efecto de estas inspecciones a nivel nacional hemos logrado contener la escalada de precios de la mayoría de los productos hortalizas e incluso hemos logrado disminuciones en productos como el queso duro blando y el quesillo que son de alto consumo para nuestra población. ¿Sabes qué? Sí, verdaderamente el tema de los precios que junto con la defensoría del consumidor se mantienen vigentes y hay una tabla no debe de sufrir alteraciones por ningún motivo más incluso teniendo a la base todo el programa de subsidios que el gobierno que se aprobó en la asamblea legislativa y que el gobierno mantiene. Sí, lo que buscamos en realidad no existe unos precios anclados como el caso del combustible pero lo que buscamos es que no existan incrementos injustificados obviamente el mercado internacional se ha estado comportando de una forma alcista y eso no se puede cambiar pero lo que no podemos permitir es que haya abusos en los comerciantes. La reserva estratégica me preguntan acá agrícola ¿será que tenemos una buena reserva estratégica de alimentos? O sea, el gobierno está trabajando en el diseño de una reserva estratégica la cual va a tener efecto obviamente cuando salga la cosecha estamos hablando de octubre noviembre cuando ya tengamos el maíz dispuesto para la venta y ahí tendremos ya nuestra reserva estratégica Ok, ministro el tema del café también es otro de los grandes desafíos que se han tenido y puntos de agenda dentro del trabajo estratégico que hemos conversado con usted en el pasado cuéntenos un poco sobre la perspectiva que se tiene para este año por relación al tema del café hay precios récord que me parece que es muy interesante también verlos en el mercado internacional y vamos a hablar de esto cuando regresemos de acuerdo la pausa y regresamos 7 con 39 minutos gracias por estar con nosotros Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros es interesante el tema que estamos abordando esta mañana con el ministro de agricultura porque hemos logrado conocer una evaluación desde su perspectiva de cómo está el tema de la producción agrícola y también ha despertado muchas inquietudes sin duda alguna de los sectores involucrados que es el sector productor dicen acá ministro en el caso muy en particular de los créditos cuáles son aquellas líneas que podemos contar nosotros como productores para poder recurrir a ellas creo que esto tiene que ver mucho con lo que hablábamos en extracámara perdónenme que es el tema del fideagro si, correcto si recuerda hace unos meses la asamblea legislativa nos aprobó una modificación al fideicomiso especial para el agro fideagro que nos permitía primero incrementar la cantidad de recursos que se puede canalizar por cada crédito pasando de 3 mil a 5 mil dólares pero también nos permitía aumentar los rubros a los cuales se les puede dar atención antes estaba delimitado a granos básicos y ahora se incluye hortalizas frutas ganadería pesca y acuicultura en ese sentido hasta el momento llevamos colocados más de 20 millones de dólares a través del banco de fomento agropecuario y de los de ese recurso para que tengamos una idea del impacto de las modificaciones que se hicieron a la ley del fideagro ya llevamos colocados más de 5 millones para el sector ganadero con créditos a una tasa de interés preferencial subsidiada por parte del estado del 4% y con condiciones especiales entonces estamos haciendo de 25 millones que estaban disponibles ya llevamos 20 millones colocados ok ministro el tema del fideagro representa desde luego una inyección de capital muy importante hemos hablado porque hay que preguntar sobre el tema del tema de la ganadería cuáles son aquellos programas de asistencia que se tienen para poder elevar precisamente y consumir el producto que da la ganadería la leche y el producto lácteo nos hemos reunido con representantes del sector ganadero con quienes hemos acordado las principales acciones que el ministerio de agricultura debe impulsar en estos momentos y de esa manera hemos estado trabajando con una campaña de vacunación de ganado donde estamos vitaminando y desparasitando el ganado de nuestro país también tenemos un programa donde hemos estado entregando semilla de pasto y semilla de sorgo forrajero para contribuir a la alimentación animal lo cual representa en los costos de producción de leche cerca del 70% de la inversión que tienen que realizar nuestros ganaderos además hemos desplegado a nivel nacional un programa de asistencia técnica donde estamos facilitando capacidad a nuestros ganaderos para que podamos mejorar la productividad del país además de todo el trabajo que se realiza dentro del ministerio para garantizar el estatus sanitario de El Salvador ¿Qué tan cerca o lejos estamos de la tecnificación de este sector y de otros que tienen esa matriz agrícola en el país? El tema de tecnificación de innovación investigación en nuestro país lastimosamente es un tema coyuntural desde hace décadas se dejó a un lado y varios países pues nos han tomado ventaja sin embargo pues para el gobierno del presidente Bukele este tema es prioridad y estamos haciendo todos los contactos a nivel internacional para que esos países que nos han logrado tomar ventaja nos puedan compartir sus tecnologías y ver si es posible adaptarlas a nuestro país y utilizarlas en lugar de ponernos a hacer investigación que va a dar resultados en el mediano y largo plazo eso no implica que no hagamos un trabajo paralelo para ir desarrollando nuevas tecnologías pero en el cortísimo plazo debemos identificar tecnologías funcionales y verificar si es posible adaptarlas a nuestro entorno por ejemplo conocí de una reunión que usted tuvo con el comisionado presidencial Cristian Flores en la cual hablaban precisamente de la introducción de más tecnología el uso por ejemplo del dron en el tema agrícola es algo como se dice que es una ventaja la cual no superan ya otros países correcto hablábamos con el comisionado me presentó un programa muy interesante de digitalización estadística a través del cual pues tradicionalmente tenemos que mandar técnicos a todo el país tomar muestras y evaluar cómo están los cultivos y con esas tecnologías es fácil sobrevolar territorios y tomar imágenes e identificar cuánto es el área producida de cualquier rubro por ejemplo café podríamos determinar diferentes condiciones cuál es el área sembrada cuál es el nivel de floración que existe en un momento y sobre esa base calcular producción sin necesidad de que de que haya personal en campo tomando muestras entonces las tecnologías nos han permitido primero reducir los costos de realizar nuestras actividades cotidianas y además hacerlo de una forma más rápida y precisa ahora ministro hablando del café cuéntenos un poquito cuál es el estado actual de la cafeicultura entiendo que los precios en el mercado internacional favorecen muchísimo cualquier tipo de incentivo que puedan tener este importante sector del agua en realidad el mercado de los commodities en general pero de café en específico está altamente influenciado por grandes productores como es el caso de Brasil y Vietnam para el café estos dos países han tenido algunas complicaciones climáticas que ha llevado a reducir los volúmenes de su producción y esto da fortaleza al mercado internacional de tal forma que a manera de ejemplo el año pasado el precio del café en promedio se cotizaba unos 175 dólares y actualmente se encuentra alrededor de 240 entonces hay cambios sustanciales que pues ahora benefician a nuestros a nuestros cafeicultores claro sobre todo tomando en consideración que el café de nuestro país es un café muy preciado a nivel internacional y que no lo vendemos al precio de bolsa sino tiene un sobreprecio por su por su buena calidad de tasa en ese sentido el presidente del banco de fomento del banco central de reserva nos informaba que de manera comparativa con el año anterior las exportaciones de café tuvieron un incremento de cerca del 35% al compararlo con el año anterior eso son buenas noticias la producción nacional de café subió alrededor del 17% y ya estamos ubicados en cerca de 925 mil quintales producidos al año venimos de una etapa histórica donde la producción descendió incluso a 600 mil 600 mil quintales entonces estamos recuperándonos de eso y como gobierno estamos fomentando actividades que conlleven a mejorar esa producción y que podamos llegar a los volúmenes que se producían en años anteriores cerca de los dos millones de quintales bueno tenemos también el tema de la de la zafra y la caña el azúcar como tal me preguntan acá en perspectiva vamos a tener mejor producción o como se perfila para este año el sector el sector cañero el sector cañero tiene una tiene muy buena tecnología ellos han trabajado fuertemente como gremio para poder traer al país maquinaria equipo e insumos de buena calidad definitivamente en ese sector el tema del clima tiene mucho que ver las buenas condiciones de la lluvia y hasta el momento pues el invierno ha sido como favorable para el sector agropecuario y para la caña pues estamos seguros que va a ser igualmente positivo la producción local anda por 17 millones y medio de toneladas de caña y esperamos que vamos a estar más o menos por esa por esa cantidad acá me preguntan que rol está jugando el CENTA precisamente con el uso de la tecnología y particularmente con el tema de las semillas estamos estamos mejorando la red de laboratorios hace poco junto a la cooperación alemana inauguramos un cuarto especial para conservación de semillas de plantas forestales ya teníamos uno en CENTA para conservar semillas con fines productivos de alimentación y ahora tenemos un banco nuevo para semillas de variedades forestales estamos modernizando también todos nuestros laboratorios y trabajando en investigar nuevas tecnologías que den soluciones a nuestros productores eso es lo que lo que estamos trabajando junto al CENTA y lo más importante es que estamos desplegando nuestros técnicos de tal forma que podamos hacer llegar a nuestros agricultores las capacidades técnicas para mejorar la producción aquí me están diciendo que se está haciendo precisamente para poder combatir el contrabando de lácteos en el oriente del país este es un problema que predomina y lo he venido escuchando desde mucho tiempo atrás si hay muchas quejas de parte de nuestros ganaderos que nos dicen ha habido históricamente ingresos de productos lácteos y animales vivos a través de puntos ciegos en los diferentes puntos fronterizos no regulados y sobre esa base como gobierno hemos entablado un programa para enfrentar de frente estas actividades irregulares estamos trabajando junto a la policía nacional civil y el ejército dando una mayor protección a estos puntos de ingreso no regulados y hemos gracias a ese trabajo hemos logrado hacer detenciones de personas que estaban prestándose a eso y igualmente se han hecho decomisos hasta el momento se encuentran vigentes Ernesto esto esto creo que fue presentado hace hace unas dos semanas por el ministerio de agricultura y ganadería y era lo que les conversaba que gracias a toda la actividad que se ha hecho junto a la defensoría del consumidor algunos resultados han sido reducciones de los precios de productos como la crema el quesillo y el queso duro blando que han tenido una baja considerable en los precios en los periodos entre marzo y agosto marzo cuando comenzaron las a implementarse las medidas anunciadas por nuestro presidente y la fecha quiero comentar también Ernesto la semana pasada recibimos una denuncia de parte de productores de la zona oriental de la unión que nos decían que en algunos agroservicios se estaba incrementando de forma acelerada los precios de los insumos inmediatamente nos pusimos en contacto con el presidente de la defensoría del consumidor el viernes estuvimos en la unión haciendo una inspección y logramos determinar que los precios en los agroservicios en la unión de los insumos de las fórmulas que utilizan nuestros productores en estos momentos de cosecha están mostrando una reducción el mercado internacional está cediendo los precios están bajando y estos beneficios ya han sido trasladados a los consumidores en este caso a los productores lo cual pues ha sido gracias al esfuerzo del gobierno ok en resumen tenemos una buena proyección creo que el tema de producción agrícola creo que podemos estar bien creo que vamos a cerrar una buena producción vamos a lograr nuestra nuestra cosecha histórica y va a ser suficiente para garantizarle al pueblo el consumo de maíz ok ministro muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana gracias a usted Ernesto por la invitación y un saludo a nuestra población y un saludo